Me ha aprendido a girar los golpes, hay que unar al torre Me ha aprendido a ser valiente y juzgar este deporte al borde De la muerte siempre estamos, trantamos, esclavizados Por aquellos reyes malos del comercio Un rostro y lostería, son mentiras El agua de diferencia, carajo, no es mentira Bendita es la vida y me gusta la voz Porque todo lo que hacemos fue el movimiento La droga es prohibida, hay nación de Coca-Cola No busque la respuesta y vive La vida no va a respetar, súper benedicta En el corojo, toma chica, alucina Que estos tres somos únicas salidas Los morenos quieren blanca, los blancos quieren morena La lluvia quiere el carro, el carro con cadera Esa es la historia, la respira y la mentira Cansado de observar, hay cansado de vivir la vida Otros mueren, nosotros cantamos, bailamos, quedamos Mientras otros corran, nosotros corrimos En el camino de política, política Y si todos los mueren, nosotros ayudamos Nos ayudamos, 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 ayudamos Entramos, forzamos, nacimos nosotros Nosotros corrimos en el camino de política Y si todos los mueren Nosotros corrimos en el camino de política La vida va a la guerra, sé que soy, tú quién eres Doctor o abogado, el título graduado Para mí eres humano, eres lleno, eres hermano Que le entra a donde entro, soy claro por aquí A ver, todos somos adentro Y a los cabajeros, a los obreros A esos apajados por las manos del gobierno Los dedos por aquellos que nos pueden protestar Conflora de derecha, nos vamos a sonar Soy fundado, enemigo del Estado, por mis letras No sepa el pensamiento, y no pa' la discoteca El grado de esta puerta, sabido, en el cara No es un tiramiento, va a ver el corto y la paga Y en el sentido y forma de pensar ¿Cómo está la gente? ¿Cómo está el latino? ¿Cómo no? ¿Cómo está el futuro? Dice así Yo me pregunto Si es del futuro Si es del futuro yo me pregunto Y me digo esto Nadie me contesta Dice así Este es el futuro No hay caros volantes No hay policías de atacar No hay jóvenes pasando Dos prostitutas muy baratas Por necesidad Y blanchitas muy careras Por la malidad No hay niñas no se harán más finos Ni el gasolina ni el trabajo Que saco de los zapatos De montos me parece que se pierda con los pies Lo que ves es lo que crees Lo que crees es lo que es Los bancos los controlan El crédito es su vida El marketing controla nuestro insorno y nuestra vida Granja la camisa, venga mi seguida el padre Que mande un buen cheque pa' los peces y los pares Abro calles La vida es flor, calle es la estrada El sueño nunca dice Tendría y a buscarla Y es la vaina Y es la vaina Y es la vaina Y es la vaina Mientras otros mueren Nosotros amamos Cantamos Quedamos Otros lloran Nosotros Si, si Efectos si va ellos HST de la casa Como sabe la gente Tiene un ruido Sí, si ¡Gracias!